Sí, 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 nos encontramos aquí con la hija del Pouse y el hijo de la Catiga, ¿viste? Mira, esto es increíble. ¿Qué están hablando ustedes dos aquí? De que tiene las manos babosas. ¿Tiene las manos babosas? Cuéntame, ¿por qué tiene las manos babosas? No sé. ¿Están comiendo mucha grasa? Ya va, ya va, ya va. O sea, ¿por qué? ¿Muchas manuelas, mucha manuelas? No sé. Está viendo muchas cosas en ti, ¿viste? Oíste. Ey, aquí hay un tuseo leve hecho el pendejo, ¿viste? La mamá le trae una tacita con pollito y la vaina y tiene la mano babosa, hijo de ella, no sé, ruedalo.